Han pasado 11 años desde que pusimos el pie por primera vez en Afganistán. Concretamente el 27 de enero de 2002 llegaron los primeros militares españoles a bordo de aviones Hércules y se instalaron en la base de Kabul. Y recuerdo que estaba cayendo la tarde, como digo, del día 27 de enero. Fue un vuelo de tres aviones Hércules que veníamos de Islamabad, en la capital de Pakistán y entramos por la frontera este del país de Afganistán y esta zona precisamente era la zona donde el riesgo de talibanes era mayor. Nada más poner el pie en el suelo, recuerdo, yo fui el primero efectivamente que puse el pie en la plataforma del aeropuerto de Kabul. Se acercaron hacia mí un grupo numeroso de periodistas españoles que me preguntaron mis primeras impresiones y yo con la emoción lo único que fui capaz de contestar es que las montañas de aquel país eran muy altas y que eso me habían obligado a que el avión volara alto. Pues la verdad es que estábamos muy ilusionados porque llevábamos tiempo preparando la misión pero cuando llegamos allí las condiciones eran ciertamente duras. Hace mucho frío, esa misma noche llegamos a 19 grados bajo cero, luego muchísimo polvo en el ambiente, muchísimo humo también provocado por los generadores y no teníamos ni dónde dormir, con lo cual lo primero que tuvimos que hacer al llegar fue montar las tiendas de campaña. Era muy curioso operar porque normalmente las pistas no estaban como están hoy, eran realmente los inicios de la operación cuando se había derrocado al régimen talibán y todas las instalaciones y toda la infraestructura estaban muy mermadas. Desde entonces, 20.000 soldados españoles han participado en la misión, acompañando y asesorando al Ejército Nacional Apagano y a su policía en más de 28.000 misiones. El ARA-31 durante su participación en Afganistán ha hecho aproximadamente 5.000 horas de vuelo, ha transportado como 25.000 toneladas de carga y ha transportado a 15.000 pasajeros. Esto en diferentes destacamentos. Desde el punto de vista operativo hemos adquirido experiencia, hemos sido capaces de integrarnos muy cómodamente en coaliciones internacionales y de colaborar con eficacia en estas coaliciones y en algunos casos tomar puestos de gran responsabilidad dentro de la coalición. Debemos estar muy satisfechos de la actuación de nuestras fuerzas en este teatro de operaciones tan difícil. Actuación que en algún momento se ha pagado con la propia vida. La sangre y sudor de los españoles ha regado la tierra de Afganistán, lo que supone un lazo imperecedero. De hecho, lo que hace que un recuerdo sea realmente imborrable radica siempre en las personas.